En un escenario que tiene un par de años, un cantón que en años anteriores bateó un cubo de los frescos, dos veces, cantando solo en un escenario. Un gran querido amigo de nosotros y un gran querido amigo de todos ustedes. Él encanta el sur, al norte, al norte, al norte, al norte, él encanta la amor, apunta a la vida y un gran sentimiento y un gran corazón. Se llama Rubén Venera y el aplauso para recibirla. Y el fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.